Hola, mi nombre es Diego Romero, soy director de operaciones en BML Guayanar, Colombia. Nosotros tenemos entre FIS y proyectos más o menos entre 15 o 20 clientes, algunos clientes regionales, algunos clientes en telecomunicaciones, automotrices, banca de servicios, proyectos especiales de tecnología, conectados también con Estados Unidos. Utilizamos Core hace más o menos unos ocho meses. La implementación inició como un piloto que se ha convertido en todo un caso de éxito también para nosotros. Básicamente Core nos ha ayudado a mejorar la cultura organizacional porque desde cosas tan básicas como el llenado de horas para creativos o el control de los proyectos para las personas de cuentas y la trazabilidad de las horas contratadas versus las horas ejecutadas nos ha hecho un poco más rentables y conscientes de lo que hacemos. Tenemos un caso especial que es el Banco Itabú. Cuando recibimos la cuenta, hace ya casi dos años, recibimos una cuenta que mandaba y mandaba y mandaba todo tipo de entregables digitales. Lo primero que hicimos fue organizarlos. Esto lo hicimos antes de Core, pero Core nos ayudó muchísimo a darle un feedback al banco de las diferentes áreas que mandan trabajos, además de la capacidad instalada que tenemos en la agencia y ayudó en el flujo de trabajo interno de los colaboradores. Cuando nosotros pensamos en un banco que produce y produce y tiene una sección para clientes de empresas, para clientes privados, para redes sociales, peticiones y proyectos especiales, y todo esto lo manejamos a través de una plataforma como Core y le damos ese feedback al cliente. El cliente siente que está trabajando no solo con una agencia que le puede ayudar a nivel creativo y de producción y lo que siempre se ha vendido desde una agencia de publicidad, sino que le puede ayudar con su operación. Porque todo ese feedback que nosotros les dimos les sirvió un montón para ellos también organizarse en el área de mercadeo. Esto es un caso que nos pone muy contentos dentro de la agencia porque además con un equipo, yo no diría reducido, sino con un equipo muy bien formado en donde tenemos medidos todos los tipos de entregables que creamos, desde un email o una plantilla de email hasta una campaña grande con una producción audiovisual, sacamos tiempos promedios y en los tráficos, cliente y agencia ya sabe cuál es el tiempo más o menos estimado de una tarea, los mismos colaboradores también, las personas de cuenta simplemente ponen la tarea en Core, los creativos entran y usan la herramienta y nos sirve un montón. En VML Guayanar creemos en la trazabilidad, no solamente operativa, sino también en la trazabilidad de las campañas y el aporte de negocio que le dan nuestros clientes y Core nos ha ayudado mucho en eso. Es una herramienta muy fácil de usar, es una herramienta que tiene una interfaz gráfica maravillosa, que todo el tiempo está mejorando, que tiene un acompañamiento de un servicio muy bueno y eso nos hace más competitivos. No solamente es la herramienta, también es una gestión organizacional muy grande, pero las herramientas suelen ser una gran excusa para los grandes cambios dentro de una empresa y Core nos ha servido mucho para eso. Gracias. 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 Gracias.